Descubre la actualidad de la música en Colombia. Al ritmo de cumbia popular, las estrellas orquesta buscan conquistar nuevos territorios. John F. No cree en prototipos, prefiere ser original y conquistar al mundo con su champeta. Ray Ruiz. Une al género urbano, conoce aquí su nueva apuesta musical. Los ganadores del premio Mejor Nuevo Artista Mi Gente, el Grupo Tornado, nos cuentan sus nuevos objetivos. No te pierdas de la mejor música y síguenos en Facebook como Canal Mi Gente, en Instagram como ArrobaMigenteTV.